Muchos de nosotros hacemos muchas cosas diferentes, ¿verdad? Tenemos influencia en el cuerpo de Cristo Y tenemos influencia fuera del cuerpo de Cristo en la comunidad Así es como una iglesia comunitaria Cada uno de estos miembros que están aquí en Cristo Son parte de un cuerpo ¿Usted me entiende? Somos parte de un cuerpo Y cada uno de nosotros tenemos dones Que el Señor nos ha dado Pero lo importante es de ejercer su don No se quede con su don ¿Cómo va a ser sal si no cae en la comida? ¿Usted me entiende? ¿Cómo va a ser sal si no cae en la lima y en el limón? Sal en el salero no sirve para nada La sal tiene que salir del salero Para que sepa bien la comida Y si Cristo dijo Vosotros sois la sal de la tierra Sálgase del salero Y dele sabor a su trabajo A su ciudad A su comunidad A su iglesia A su familia Hay que ponerle sal A este micrófono Cada máquina tiene un diablito A seguir con la exhortación ¿Para qué sirve la pimienta? ¿Verdad? ¿Para qué hacemos nosotros los latinos Salsa? ¿Para qué la hacemos? ¿Para que le dé sabor a qué? A la comida La salsa si no sale Al huevito A la comida A la comida no sirve ¿Usted me entiende? ¿Para qué sirve el curtido? ¿Para que se quede en la taza? No, my friend No El curtido sirve Para darle sabor A la pupusa Alguien dígame ¿Para qué sirve el cristiano Solitario Individualístico En su casa Sin decir nada de Cristo? ¿Verdad? Es sal En el salero Es salsa En la taza Es pimienta En el pimentero No sé cómo ¿Está bien? Gracias, mi hermano Gracias, hermano Entonces Tenemos que salir De nuestro contenedor Para darle sabor Al mundo en el cual vivimos Y Cristo Hace la diferencia ¿Usted me entiende? Yo le doy gracias A todos ustedes Que dan ofrenda Para la segunda Ofrenda De Más profundo De equipar Miren las pantallas Tengo temor De subir ahora Con esas pantallas Tuve que limpiarme La nariz Antes de llegar Para acá Se ve todo ¿Verdad? Cada detalle Y Este Pero Nos costó Cuatro mil Y pico Pero ya estaba Cansado yo De estos proyectores Cansados Oscuros ¿Verdad? Y el Señor Y el Señor Por ustedes Nos ha concedido A estos proyectos ¿Cuántos le gustan? ¿Verdad? Están preciosos Preciosos Le dije a Mashaal Allá atrás Mashaal No quiero Subir Ahora Ok Y miren También Se ven Ustedes Enseñense Una pantalla De la congregación Por favor A mí no A la congregación Por favor Así es que Por favor Tienen que Cuidado Tener cuidado De lo que Están haciendo I'm serious Tienen No se puede Esconder ahí Y hacer esto Y Por favor Miren Este No le pongan La cámara Al que está Dormido A mí un favor Paso a paso Vamos adelante Y le doy gracias Al Señor Mi Señor Por la provisión Que Él provee Para la visión De esta iglesia Para cada visión Dios da Provisión ¿Oyeron eso? Ahí les entregué Ya un soundbite Como dicen en inglés Para cada visión Dios da Provisión Eso es lo que significa Cuando va a la tienda A comprar Provisión Es lo que Tiene que tener Uno Para que la visión De la familia Siga adelante Provisión Y Dios Es el que El proveedor El provee ¿A cuántos le ha Proveído El Señor? ¿Cuántos están Contentos Que Dios Ha proveído Por ti Tu familia Todo necesario Ahora Ahora miren Este Le doy gracias ¿Cuántos leyeron La nota del boletín? Por favor Si no puede leer Dígale a alguien Ahí que se la lea Pero si puede leer If you can read Do not come And sit down here Without reading Your bulletin Por favor Yo paso Mucho tiempo Una semana Entera Tratando De escribir Mi mejor Español Y a veces No me sale bien Otras veces Si Pero yo trato De hacerlo Y pienso mucho Por la nota Pienso mucho Cada vez En esta nota Y en el retrato Y la foto Que está enfrente De su boletín Que es un equipo Un team En soccer Se ve diferente Pero en un momento Antes de un juego Grande Se unen todos Los jugadores Me acuerdo De la copa mundial Cuando se hincó Brasil Cuando se hincó Este Ecuador Cuando se hincaron Algunos partidos ¿Verdad? Para pedirle al Señor Ayuda Pero en unidad ¿Usted me entiende? Ganamos en la vida Unidos Y si perdemos Perdemos Unidos Somos un Cuerpo En Cristo Jesús No somos Dos cuerpos No somos Nomás ecuatorianos Nomás mexicanos Nomás guatemaltecos Nomás de Cuba Nomás de Perú Tenemos Diversidad Pero no Uniformes Tenemos Diversidad En Unidad ¿Usted me entiende? Somos un cuerpo Unido Con diferentes Culturas Diferentes Miembros Pero Misiones Son Gracias al Señor Que me Proveyó Boletos De 18 mil dólares Cada uno Yo nunca lo pudiera hacer Pero el Señor Me los dio Y yo le di Gracias al Señor Y yo oré Por cada down Cada jugada Yo estaba orando Señor Ayúdanos a ganar Señor Ayúdanos a ganar Señor El problema era Que me sentaron En el lado De los Patriots No de los Seahawks Y yo creo que el Señor Respondió mi oración Porque estaba orando En el lado De los Patriots Señor Ayúdanos a ganar Por eso Perdimos Pero amados Después de Ese Ese juego De sorpresa Y espontáneo Entusiasmante De principio A fin El papá De uno De los coches Formidables De esta nación De Norteamérica Con su sueldote Y ahora Estamos esperando Lluvias de gracia Él manda Sus diezmos Se enseñó Desde Chiquito ¿Cuántos se acuerdan Vilma? Llegaba a su clase Domenical Desde cuatro años De edad Con su sobrecito Así rayado David Diez centavos Y ahora va a decir David Y Lizzie No les voy a decir Cuánto Pero ese Me impulsó Este Juego Por cuadrazón Porque fue Los dos Equipos Unidos Y fuertes Guerreros Hasta el fin Tres De los nuestros Cuatro Cinco De los nuestros Jugando Con heridas Que ahora Tienen que ser Objetos De operación Pero Que partido Precioso Y después Me decían What do you think? Que piensas? Que perdieron ¿Qué pienso yo? Bueno No me gustó Pero lo que yo pienso Lo escribí ahora En el boletín Dios Recibió Toda la honra Y toda la gloria Con televidentes Contando 115 115 Millones De televidentes El programa Más observado En la historia De la televisión Norteamericana Y Dios Recibió La gloria Tanto el muchacho Que nos robó La bola En los últimos Segundos Dijo Dios Me ha bendecido Y mi mamá Estaba orando Por esta victoria Y Russell Wilson El mariscal De campo Cual David Es su coach Dijo Le doy gracias A Dios Que me dio Esta oportunidad De subir A estas alturas Hermanos Pierda O gane En la vida Toda la honra Y la gloria Será Para Cristo En todo lo que Tú hagas Así es que Yo me quedé Conforme Me decían Oh pastor Aren't you Sad No I'm not sad My game Is Jesus Christ Mi juego mío No es el super tazón Yo no soy fanático De los Seattle Seahawks Yo soy fanático De Cristo Jesús Yo vivo y muero Para que Cristo Reciba la gloria Usted me entiende Y usted no deje Que ninguna prueba Que ninguna lucha Que ninguna derrota Los sacuda A ustedes Sus cimientos Porque Dios Saca algo bueno Siempre De algo malo Usted me entiende Si es que Dios siempre Está en control ¿Cuántos saben eso? Él nunca Pierde control Gane o pierda Su Dios Está en control Y es lo que Yo escribí ahí Usted me entiende Alguna gente Nomás Quiere lamentar Y dice Ay Señor Oh what happened No si hubiera lamentado Para qué escribir Una nota amorosa Como esa Usted me entiende Así es que Tú que estás en prueba Tú que estás en lucha Tú que estás en problema Dale gracias a Dios Que tienes la flu Dale gracias Que traes catarro Dale gracias Por cada enfermedad Un muerto No puede dar gracias Usted me entiende ¿Cuántos me entienden? Hay que ser positiva Hay que ser positivo Y no hay nada más positivo Que confiar en Cristo Jesús Nada más positivo Amados Nos quejamos por esto Y nos quejamos por lo otro Y oh wow Y la vida es una queja Un complain Constante ¿Cuántos conocen a gente Que siempre está complaining? Oh Oh man I'm sorry Oh me duele esto Oh me duele el otro Y cada vez que la ves Es una cosa O otra Yo no me asocio Con gente así Yo no Yo tengo bastantes problemas No necesito los tuyos A lo menos que no hagas Un appointment ¿Usted me entiende? Y les voy a decir Lo que pasa Cuando usted llega A consejería conmigo Les voy a decir un secreto Para que se preparen Si tú vienes Con un problema Yo te voy a escuchar Porque yo ya Orado Que Dios me dé Entendimiento Sabiduría Y silencio Para escucharte Con mi corazón Pero yo no cargo Los problemas De la gente Inmediatamente Después que La gente Me cuente Su problema Algunos son muy grandes Yo se los entrego Al Señor Y me ando diciendo A toda la gente Lo que pasa Pero si te voy a hacer Una Te voy a hacer Una pregunta Al final De tu tiempo Conmigo En el hospital Si estoy a tu lado Me estás contando Tu herida Tu problema Te voy a preguntar Esto Y ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque amados Uno no tiene La respuesta Para la gente Solo Dios Y me gusta Cuando la gente Bueno pastor Vamos a confiar En el Señor Amén Amén Dígan amén Ok Muy bien Vamos entonces A la palabra Capítulo 12 De Romanos Están todos ahí Capítulo 12 Versículo 3 En adelante Pongan atención Digo pues Dice el apóstol Pablo Por la gracia Que me es dada ¿Cuál gracia amados? La gracia de ser apóstol A cada cual Que está Entre vosotros Que no tenga Más alto Concepto De sí mismo O de sí misma Que el que debe Detener ¿Entendieron todo eso? No tengas Un concepto Más alto De tu persona De lo que Debes detener Sino que piense De sí Con cordura Sobriamente Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada uno Amados Y le voy a preguntar ¿Qué es la medida De fe? Muchos dicen Bueno a mí me dio El don de sanidad Pum Es poder Tengo más poder Bueno a mí me dio Lenguas Interpretación Pum Poder A mí no es la profecía Yo sé Lo que está pasando En tu vida Pum Poder No amados La medida de la fe Es ejercer tu don Con humildad La humildad Mide La fe ¿Me está entendiendo? No el orgullo No la arrogancia No que soy esto Lo otro Sino que Uno hay que ser humilde Eso es lo que mide La fe Eso dice Ay tiene mucha fe No Pero si la usa Humildemente Es para el crecimiento Del pueblo del Señor Cuatro Porque de la manera Que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos Los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos Somos Un cuerpo En Cristo Y todos miembros Los unos De los otros Ponga atención Con esa frase Preposicional Los unos A los otros En griego Eis Aleilus Todos digan Eis Aleilus Como aleluya Eis Aleilus Una vez más Eis Aleilus Me puse Me puse a contar En el léxico Las veces Las veces que Acontece Esta frase En el apóstol Pablo Eis aleilus Los unos A los otros Las unas A las otras Se encuentra Más que Trescientas veces En Pablo Solamente Y en sus cartas Y en sus epístolas Tanto Tanto las epístolas Pilares Tanto las epístolas Menores Más que Trescientas Veces Wow Y en toda La palabra De Dios Más que Setecientas Veces Como dijo Cristo Amad Los A los Otros Así como Amo a mi Padre Y nada En la ética Paulina Ni en la ética Bíblica Acontece Sin esta frase Los unos A los Otros Otra Entre Los unos A los otros Con Los unos A los otros Siempre hay esta frase Que pega El pegamiento De cada relación Lo que une La iglesia El espíritu De Cristo Siempre es Entre tú Y otro Entre tú Y otra El don De lenguas El don De sanidad El don De profecía El don De dar Generosamente A Cristo Ningún don Se ejerce Sin que Se ejerza Entre los Unos Y los Otros ¿Usted me entiende? Pero en esta cultura Una cultura Ávara Ávara O ávara Ávara En esta cultura Ávara 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 Ya no entienden ¿Verdad? Perdónenme En esta cultura Egoísta El papá Siempre está pensando De lo que Él quiere hacer Y no se pone A pensar De lo que Su familia Necesita De él La mamá Siempre está Pensando De lo que Ella Quiere hacer El niño Siempre está Pensando De su persona Y olvídese Si le entregan A él Un celular Con juegos Olvídese Pero Cuando tú Llegas A ser Cristiana O llegas A ser Creyente It's not About you Anymore It's not About you No se trata De ti Se trata Del uno Y el otro Y hay mucho Entre el uno Y el otro Hay la muerte De Cristo En la cruz Que nos limpia De todo pecado Que nos une A nuestro hermano Que nos une A nuestra hermana En agape Todos digan Agape El amor De Cristo ¿Me está Escuchando? No un amor Interesado No afección Interesada O sea Que te quiero Yo a ti Y te digo Cosas Porque quiero Algo de ti No Es un amor Desinteresado El amor De Cristo Es un amor Sacrificial Que tú Pones a tu esposa Antes De tu persona Que tú Pones a tus Babies Antes De tu persona Que tú Pones a tu Familia Antes De tu persona Hay una historia Bien bonita De tres Capellanes En la segunda Guerra mundial El movie Y la historia Se llaman The three chaplains Los tres Capellanes Un judío Rabino Un sacerdote Católico Y un pastor Evangelico Que iban A media Mar Con El buque Lleno Del ejército Estadounidense A media Mar Llegando A las Orillas De Europa Para pelear En contra De Hitler A media Mar Hermanos Llegó Un submarino Que le llaman U2 De los Nazistas Y soltó Un salvo De Torpedos Submarinos Y estallaron En contra Del buque Todo El tiempo Antes De que Naufragó Este Buque Los tres Capellanes Con su Propia Denominación Conducían Servicios De alabanza Y adoración Con los Soldados Desde Nueva York Hasta Media Mar Los judíos Con el Rabino Judío Los Católicos Con el Sacerdote Católico Los Evangélicos Con el Pastor Tenían Su Servicio Cada Domingo En la Mañana Y los Capellanes Los visitaban Los amaban A los que Tenían Temor Los animaban Y cuando Estalló Estas dos Bombas En contra De este Buque Iban Naufragando Los Tres Capellanes Se pusieron Al pie De las Puertas De Escalones Que Llegaban A los Buques De salvavida De ULE Y ayudaron Los tres A todos Los soldados Americanos Bajar La escalera A entrar A sus Buques Ola Tras Ola Tras Ola De soldados A cual Más Queriendo Entrar Primero Y ellos Atrás Dándoles Lugar Organizando Las líneas Para que Bajaran Todos Hasta que Bajaron El último Que brincó En el agua Y ellos Nafragaron En las aguas Del Atlántico Dieron su vida Por sus soldados Y ese es el amor De Cristo Cristo dio Su vida Por nuestra Unidad Él dio Su vida Para esta Iglesia Sea Una iglesia Unida Y no Dividida Dio su vida Para que Tú ejerces Tu don En el cuerpo De Cristo Jesús Nosotros Más que ser Misiones Venecer En esta esquina Fabulosa En Los Ángeles No somos Solo una Iglesia Para nosotros Somos Una iglesia Para la gente Que no conoce A Cristo Jesús Somos Unidos Para llevar El evangelio Aquella persona Que no ha Conocido El sabor De tener Una familia Aquella persona Que ha sido Este Desterrada De su patria Por X Razón Que no ha Podido Visitar Su familia En tiempo De muerte O en tiempo De problemas Porque no tiene Su documentación Somos Familia Para aquel Que necesite Familia Somos Perdón Para aquel Que necesita Perdón Somos Ánimo Para el Desesperanzado Somos Vida Para el Moribundo Somos Poder Para el Débil Porque en Nosotros Late Como cuerpo La sangre Preciosa De Cristo Jesús Que une A cada Miembro De esta Iglesia Para hacerlo Un cuerpo En Cristo Amados Que precioso Es esto ¿Verdad? Somos Unidos Pero no solo Unidos hermano Porque una Iglesia Que nomás Es unida No crece Una Iglesia Que nomás Es unida Es como Un charco De agua Rancio ¿Cuántos han Olido La agua Rancia? Porque no Fluye No fluye No fluye Está estancada Muchas iglesias Están estancadas Y el Señor No quiere Que tú Estés Estancado Quiere que La agua Y la sal Especialmente La sal Salga Del salero Así es Que la iglesia Tiene dos Polaridades Una Misión Y evangelismo Otra Unidad En el cuerpo Pero para Qué es la unidad Si un grupo Dice Los de Guatemala Se quedan Juntos Para qué Es Un cuerpo Si dicen Los mexicanos Quedamos Juntos Otra Que diga Los de Honduras Bueno Somos mejor Bueno Todos Tenemos Algo Especial Todos Tenemos Algo Diverso Y único Pero lo Precioso Del cuerpo Del Cristo Nos dice El apóstol Pablo En 1 Corintios 12 Es que Cada miembro Tiene Su función En el cuerpo Dice el apóstol Pablo Pudiera decir No se dice Pata ¿Verdad? Porque ayer Fui a comer menudo Y me dijo La señora ¿Quiere pata? Está bien Pero si dice Bien Porque es de puerco ¿Verdad? Es de pata De pie Pero no Si me hubiera dicho Señor No quiere pie ¿Qué? Son caníbales ¿O qué? Ok Dice el apóstol Pablo Si el pie Le dice A la mano Soy más importante Que tú Si la mano Le dijera Al pie Yo sirvo Más que tú Yo le agrego A Pablo ¿Y qué pasa Si le metes Una espina Al pie? Y el pie Dice Yo soy más importante Entonces La mano Le dice Al pie Sácatela Con el otro pie ¿Se me entiende? Amados Yo pido a Dios Que En este cuerpo De Cristo Que es local Que es parte Del cuerpo Universal Sal de Cristo La iglesia Con I Mayúscula Que no esté Pensando Alguien aquí Que tú eres Mejor que los Demás Ya sea por Educación Ya sea por Dinero Ya sea por El color De tu piel Ya sea por Tu carro Ya sea por Lo que sea Como dice el Apóstol Pablo Más adelantito Dice estas Palabras Preciosas En el 6 De manera que Teniendo diferentes Dones Según la gracia Que nos es dada Porque la gracia Viene de Dios ¿Verdad amados? ¿Y qué es la gracia? Es un don Que no mereces La gracia La salvación Es por gracia No la merecemos ¿Cuántos han tenido Un día terrible En el trabajo Y entras a la casa Y salen tus niños Tus nietos Abrazarte Papa Papa Y tú sabes Que no mereces Ese abrazo Pero ahí está Ese abrazo Wow Que precioso ¿Verdad? Te vas pasando Gritando todo el día Y sale tu nieto Papa I love you Wow Esa es la gracia Del Señor ¿Cuántos me entienden? Y cada don es Inmerecido Pero cada don es No para ti No para ti Es para El otro ¿Me entienden? Ya viene el día De San Valentín Brothers Hermanos Especialmente Los latinos ¿Verdad? Este día San Valentín ¿Ok? ¿Quiere usted Respeto? ¿Ah? Yeah 360 Every day Of the week Of the year ¿Quiere respeto? Compre chocolates ¿Quiere amor? Chocolates Y flores Ya tiene que subir Piensen De la otra persona Primero No nomás De tu persona Y lo que dice La palabra de Dios De manera que Teniendo diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el don De profecía Úsese ¿Tienes un don? Úsalo ¿Entienden? No estés nomás Calentando banca Haz algo Por el Señor ¿Ves basura afuera? Levanta la basura No Pero le pagan Le pagan Al que No Usted Levanta la basura Levanta la basura Porque es alguien O es alguien Porque la levanta Levántala Y luego dice O si de servicio Sirva pues O el que enseña Enseñe pues En la enseñanza El que exhorta Pues exhorte El que reparte Que reparta Con liberidad El que preside Con solicitud El que hace misericordia Con alegría No esté esperando Que le digan gracias ¿Usted me entiende? Si alguien está pobre Y tú le ayudas No esperes Que te diga gracias Quizá ya se le acabaron Las gracias Y tú no lo estás haciendo Para que te den gracias Lo estás haciendo Por Cristo Jesús ¿Ya me entienden? ¿Cuántos me están entendiendo? El amor Que sea genuino Aborrece Lo malo Sigue lo bueno Amados Y mira aquí está La frase otra vez Los unos a los otros El tres Preferiéndose Los unos a los otros ¿Cuántos ven la frasecita allí? Ahora brinquen Al dieciséis Unánimes Y ahí cambiaron Y ahí cambiaron Algunos La revisada Le cambiaron Entre vosotros No es Entre vosotros La frase en griego Traducida Es que Los unos a los otros ¿Usted me entiende? No altivos Sino asociándoos Con los humildes No seas sabios En vuestra propia Opinión En otras palabras A mí me está diciendo El Señor Cuidado cuando Quiere ser altivo Diga la misma palabra Pero baje la cabeza Le enseñé a todos Mis tres hijos Una cosa Mantén La barba En la línea Siempre Si la alzas Del alambre Eres soberbio Si la bajas Te han humillado No seas humillado De nadie Solo Dios Y no alces la barba Solo Dios Merece Toda la honra Y toda la gloria Para siempre Amén